Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Pérez y hoy os voy a enseñar a tocar la guitarra el tema que nos va a representar este año en Eurovisión, tu canción. Es un tema que interpreta May y Alfred de Operación Triunfo y lo voy a hacer de forma muy muy fácil, ya veréis, los acordes súper sencillos. Vamos a empezar. Pero antes de empezar con la canción, importante, porque os va a ser la ayuda de ayuda, tenéis en mi página web www.mariana.org.es el PDF con toda la letra, los acordes, para que así podáis seguir este tutorial y os sea mucho más fácil y más cómodo. Bueno, como siempre voy a empezar a tocar la primera parte de la canción para que veáis cómo es y después os digo los acordes y la mano derecha. Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real Lo pones todo al revés Cuando besas mi frente y descubro por qué Como veis los acordes son muy sencillos, son acordes básicos Los primeros acordes que lleva son Do Fa Do La menor Fa Do Y Sol Vale Esta es la parte que canta Alfred Y ahora Y ahora Amaya cantaría O sea, seguiríamos Y ahí seguiríamos con él Do Fa Do La Fa Do Y Sol Como veis se repite todo desde el principio Con lo de Con la parte que ya sigue Amaya En la mano derecha lo que hago es Simplemente esto Marcar los acordes Cerrando las La mano También si queréis podéis hacer así Rasgando hacia abajo Como os sintáis mejor Como os guste más ¿Vale? Entonces Hasta aquí sería la primera parte Ahora seguiría diciendo Ya no puedo O sea, nosotros venimos De la parte de Amaya Lo pones todo al revés Cuando besas mi frente Y descubro por qué Ya no puedo Inventarlo Vale, ese es el puente Que estás justo antes de empezar El estribillo Aquí lo que hago es Un Re Menor séptima Y un Sol Entonces Ya no puedo Inventarlo Inventarlo Vale En la mano derecha Hago esto En este acorde de Re menor Hago esto Lo que hago Es dar Con el pulgar En la tónica Así que vamos a dar En la cuerda número 4 El bajo Y con los demás dedos Con el dedo número 1 2 y 3 Lo vamos a poner En las otras cuerdas de abajo Así como sigue 1 aquí 2 aquí Y 3 aquí O sea que 3 en la cuerda 1 2 en la cuerda 2 Y 1 en la cuerda 3 Y hacemos Pulgar Pulgar y 1, 2, 3 Ya no puedo Inventarlo Nos vamos a la parte De estribillos Siento que bailo Por primera vez Eres el arte Que endulza la piel De mi mente Viajera Que sigue a tus pies Siento que bailo Por primera vez Junto a ti Los acordes son La menor Fa Do Mi menor La menor Fa Do Fa Sol La menor Fa Do Mi menor Do Fa Y Do En la mano derecha Hago esto Vamos a poner el acorde de la Por el primero que empezamos Y hago exactamente lo mismo Que os he explicado hace un momento El bajo lo voy a dar siempre en la tónica En este caso como tengo el acorde de la La tónica se da la Entonces Siento que bailo por Yo lo que hago es que voy cambiando El pulgar A cada cuerda En la que tiene que dar su tónica Y las tres dedos Y las tres dedos Uno, dos y tres Quedan en las cuerdas de abajo Donde os dije antes Entonces Vamos a hacerlo junto Vamos a empezar por el A La menor Fa Do Mi Como si os fijáis Esta vez Estoy haciendo Pulgar Y Uno Dos Pulgar Uno Dos Cambio de acorde Pulgar Uno Dos Sería entonces La menor Fa Cambiamos el Bajo Aquí arriba En la cuerda número seis Cambiamos al Do El bajo En la cuerda número cinco Y mi menor El bajo En la cuerda Número seis Otra vez La Fa Do Sol Lo hacemos ahí juntos Cantando ¿Vale? Siento que bailo Por primera vez La menor Eres el Fa Arte Que en dulce Do La Pe Seguimos De mi Men Fa Viaje Do Que si Fa Tus pies Sol La Menor Siento que Fa Bailo por Do Primera Mi Menor Junto a ti Do O Fa O Do otra vez Vale Nos vamos con la segunda estrofa Sé que en ti puedo encontrar Esa voz que me abría si el tiempo va a amar Vale Aquí llevan los acordes de Do Fa Do La menor Fa Do Y Sol Vamos a hacer la mano derecha La mano derecha La mano derecha hago esto Sé que en ti puedo encontrar Lo que voy haciendo es Sigo igualmente con el pulgar dando la tónica En este caso como no estoy con el acorde de Do Que sería Do Entonces que está en la cuerda número 5 La siguiente cuerda La número 4 La hago con el dedo número 1 Y la siguiente que es la cuerda número 3 Con el dedo número 3 Perdón, con el dedo número 2 Entonces Do Fa Do Y aquí Y aquí en este tercer acorde Termino De hacer Esto O sea que hago Pulgar 1 2 3 2 1 ¿Sí? El ponderante va a hacer eso Sé Que en ti puedo encontrar Esa voz Seguimos con el A Esa voz Que me abriga Si el tiempo va mal Es lo mismo que os acabo de explicar Pero en esta ocasión Pues El último acorde que es el Sol Lo terminamos Y ahora sigue Todo es perfecto Si estás A mi lado Creando Una nueva ciudad ¿Sí? Es lo mismo Aquí vamos con los acordes De Do Fa Do La menor Fa Do Y Sol Todo es perfecto Si estás A mi lado Creando Una nueva ciudad Y nos vamos ya otra vez Al estribillo Siento que bailo Por primera vez Eres el Al Siento que bailo Por primera vez Eres el arte Que endulza la piel De mi mente Viajera Que sigue a tus pies Siento que bailo Por primera vez ¿Hasta ahí? Si os dais cuenta Yo ahora Cambié lo que es Donde van los dedos Uno, dos y tres En el estribillo O sea Al principio Hice esto Y ahora hice esto ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues he cambiado la posición Una cuerda más arriba He pasado todos los dedos Una cuerda más arriba Eso lo podéis hacer A vosotros como os guste más Como os suene mejor Puede ser tanto aquí Como aquí ¿Vale? Entonces ahora ya Estábamos ya en el segundo estribillo Y dice Ahora Ya no puedo Inventarlo Solo quiero Tu canción ¿Vale? Ahí Lo hice de forma sencilla Se puede ir cambiando los bajos Se puede ir haciendo otros acordes Otras inversiones Pero para que lo hagáis De forma sencilla Para que lo podáis cantar Pues lo he hecho Eso Lo más básico posible ¿Vale? Vamos a ir a ver esa parte Antes de hacer el Todo eso Dicen Ya no puedo O sea, venimos del estribillo Nos vamos al puente Que dice Ya no puedo Ya no puedo Inventarlo Inventarlo Aquí hacen un re Otra vez el re menor séptima Y sol Otra vez Solo quiero Re menor séptima Tu canción Y nos vamos al sol Vamos a verlo hasta ahí Ya no puedo Inventarlo Solo quiero Tu canción Vale, aquí lo que hago es Me vengo al sol Tu canción Y aquí lo hago El sol lo hago tres veces Entonces Tu canción Una Dos Tres Y paso a mi menor Vamos a hacerlo hasta ahí Cantando Tu canción Mi menor Y pasamos ya Al fa El fa lo damos Cuatro veces Una Dos Tres Cuatro Para pasar a el sol Que lo hacíamos también Cuatro veces Vamos a hacerlo hasta ahí Tu canción ¿Vale? Tres ¿Vale? Y ya nos vamos otra vez al estrellillo Y el final es Y el final es Junto a ti Do Junto a ti Ti Fa Oh Y do Oh Y ahora el ra Y ya nos vamos otra vez al do Y ya nos vamos otra vez al do El fa Y al do Y acabo haciendo esto Bueno Bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya ayudado Y bueno Esta canción Se puede hacer de mil maneras Se pueden poner otros acordes Otras inversiones Sustituciones Pero bueno Esta es una forma sencilla de hacerlo Y fácil y práctica Para ya cantar en el momento La canción es muy bonita Es preciosa A mi por lo menos me gusta mucho Y bueno Nos vemos en Siguientes tutoriales En otros covers No os perdáis nada Para eso suscribiros Y muchísimas gracias por estar ahí Un beso Chao